La cuarentena ha logrado evitar el contagio masivo del COVID-19 y con el paso de los días la situación para algunas familias se agudiza. Es por eso que Seguros Universales una vez más reacciona para ayudar. Desde que existe Universales siempre han aportado en los momentos más difíciles, como catástrofes y desastres naturales, y en esta ocasión decidieron comprar alimentos para llevar a miles de familias que están sin víveres y crear la Bolsa de Esperanza, la cual está diseñada por una nutricionista y para alimentar a una familia de cinco integrantes durante 15 días. Llevarle un poco de alivio a la gente que, la más necesitada, que pues lamentablemente por esta pandemia mundial, al paralizar el país por el estado de calamidad, se quedan sin poder trabajar, sin poder vender, sin poder producir, los artesanos, la agricultura, los pescadores, son tantas familias, tanta gente que está totalmente paralizada. Y siempre analizando como podíamos apoyar, si nos íbamos por el lado médico o ayudar a la gente que no tiene ingresos o no tiene que comer. Entonces definimos de que esta iba a ser la forma que íbamos a apoyar con alimentación. Inició el proyecto, después se unieron todas las empresas del grupo, siendo esta Hospital Ángeles, Ambulancia CMS, La Legión y nuestras clínicas. Además, encontramos empresas amigas de universales que estaban con las ganas de poder ayudar también. Y a estas se sumaron Adiuba, International Esperanza Project, Memorial y EPSS. Además, encontramos también gente individual, amigos de universales que querían hacer donaciones particulares para aportar a la causa. Originalmente la ayuda iba a ser de 5.500 bolsas, pero gracias a todas las empresas que se sumaron a la iniciativa, después logramos aumentar 6.750 bolsas, con la cual esperamos ayudar a más de 33.000 personas. La ayuda va a diferentes áreas de Guatemala. Dentro de la ciudad de Guatemala ya tenemos grupos identificados a los que vamos a ayudar. También vamos a ayudar en Tecpan, Chimaltenango, Santa Rosa, Escuintla, Mazatenango, Xuchitepeque, Xalapa. En Huehuetenango también encontramos una comunidad. Entonces realmente no elegimos sectores prioritarios, sino que se hizo un análisis y encontramos comunidades con un alto riesgo de crisis en la cual decidimos ayudar. Lograr adquirir los productos y prepararlos ha sido un reto que han conquistado por el amor que tienen al prójimo y el trabajo de los únicos. El equipo de voluntarios de Seguros Universales, quienes sin importar lo pesado del trabajo, se desmeraron para alistar la bolsa en tiempo récord. La sensibilidad que tienen al saber que hay personas sufriendo por la falta de comida, hizo que realizaran un trabajo extraordinario, reduciendo el tiempo de preparación de la bolsa de esperanza de un mes a ocho días. La logística de este proyecto ha sido complicada, la verdad, para ser honesto. Coordinar con proveedores en una economía en la cual no está produciendo, donde la gente no tiene trabajo, donde no hay transporte público, donde moverse interdepartamentalmente está prohibido. Complica mucho, mucho conseguir producto para poder ensamblar las bolsas. Ahora, con el ensamblaje, logramos conseguir una bodega en la cual estamos ensamblando todo. Tenemos a los únicos de universales que están apoyándonos con todo su corazón para ayudar al guatemalteco por su compromiso que tienen con Guatemala. Inician el mes de junio listos para entregar la bolsa de esperanza a las zonas más vulnerables, otro reto que deben de superar por la situación restrictiva que se tiene en el país. También esperan motivar a más personas a ayudar a la población en riesgo. Lo que nosotros buscamos es poder invitar a incentivar o inspirar a otros guatemaltecos para que ellos puedan crear sus propias bolsas de esperanza, que ellos, si está dentro de sus posibilidades, puedan hacer una bolsa, que vean nuestras redes sociales. Nosotros estamos colocando qué es lo que debería llevar una bolsa y que ellos puedan elaborarlas y poderlas compartir con otras familias que estén en necesidad. Las bolsas de esperanza están llegando a las poblaciones más afectadas en donde se puede percibir el alivio de las familias al recibir esta ayuda, que les ofrece una dieta nutritiva para dos semanas. En las situaciones de crisis surgen actos de amor como el de seguros universales que dan esperanza y construyen una mejor sociedad.